¿Qué es el suboficial de policía? La bala que habría matado al joven Rodrigo Quintana el pasado 1 de abril habría recorrido un largo circuito hasta llegar hasta la escopeta de la persona que disparó. Esto al menos de acuerdo a las evidencias presentadas por la Fiscalía que identificó a quien habría proveído las balas de plomo a Gustavo Florentín imputado por homicidio doloso. Se trata del suboficial Gabriel González de la Comisaría XVI del Área Metropolitana. Este a su vez recibió el arma y las municiones de otro oficial de la Comisaría Primera. Figura en el libro de novedades de la Comisaría que el suboficial Gabriel González salió a las 11 y 50 horas del día 31 de marzo con destino a servicio al Congreso Nacional y como decía la nota de servicio sin armas de fuego. Estuvo en el Congreso Nacional la nota de servicio era de 14 horas a 18 horas sin embargo ellos quedaron por más tiempo. Después ya se le ve a Gabriel González en las inmediaciones del Partido Liberal donde hay un oficial herido que es el oficial cantero ruso dentro de la carrocería de una de las patrulleras que está enfrente a la sede del PLRA. Este oficial le entrega su escopeta calibre 12 al oficial Gabriel González y después ya procede a hacer ese intercambio digamos que es la sospecha que se tiene que sería un intercambio de cartuchos entre el suboficial Florentín y el suboficial Gabriel González. El arma que cantero ruso entregó al oficial González ahora será incluida dentro de la pericia balística del Ministerio Público. No, el cartucho no puede ser comprobado si es que fue disparado por una escopeta porque ya expliqué antes que el tubo cañón de la escopeta es lisa, no deja de estría, entonces no podemos comprobar que cartucho fue disparado. Pero sí por la aguja percutora es lo que habían mencionado los peritos en balística. Ahora tenemos una nueva arma que peritar y en base a eso vamos a ver si alguno de los cartuchos, algunas vainas hervidas que fueron levantadas en el local del PLRA puede coincidir con esta escopeta. En persecución de la investigación la Fiscalía ahora convocó a prestar declaración al oficial Gabriel González. ¡Gracias!